Buenas tardes amigos aquí les presentamos el primer unboxing desde México los primeros en hacer un unboxing para iphone x hoy es 29 de octubre del 2017 y aquí estamos presentando el primer unboxing en México del iphone x las primeras características vemos que la caja ha seguido igual no ha cambiado nada en su aspecto aquí nos encontramos con el dibujo del iphone x lo que es la nueva pantalla completa ya no trae botón com y vamos a seguir a abrir lo que es la caja para ver su contenido primeramente abriendo la caja nos encontramos con un manual y con sus singulares etiquetas de apple seguimos aquí encontrando el manual de como usar lo que viene siendo su pantalla completa en iphone x aquí nos muestra sobre la carga inalámbrica y esta es una copia igual en idioma español y aquí tenemos todo lo de las garantías propelería que se ocupa y aquí nos encontramos con la llave para la puerta así al ver de este lado nos encontramos con los accesorios los que vienen siendo solamente cable lightning y el cargador de baterías aquí con el primer contacto con el iphone nos damos cuenta que ya no contamos con un botón home por lo cual las aplicaciones cambian ya todo se maneja diferente ahora para accesar al menú de aplicaciones solamente hay que deslizar desde la barra de abajo enseguida ya tenemos todas las aplicaciones acá arriba tenemos el área de batería y hora al deslizar desde el área de batería nos encontramos con todas las funciones que antes teníamos deslizando desde abajo aquí tenemos lo de brillo volumen lo normal y de este lado tenemos el área de notificaciones ahora toda la aplicación que se quiera cerrar se va a deslizar desde abajo hacia arriba haciendo una muestra con cámara ahora para salir es desde abajo hacia arriba alguna de sus novedades es que se ha usado la mayor parte de su pantalla para hacer más satisfactorio su uso y como podemos ver los materiales de los que está hechos han cambiado ya no es el mismo material que se ha usado en otros iphone anteriores como podemos ver aquí tenemos ya la nueva vista de las cámaras acomodadas de una forma diferente como podemos ver también la parte de atrás ya es de cristal este es diferente el manejo no es el mismo manejo que con un iphone 7 un iphone 6 un iphone 5 no es nada igual si no tiene nada parecido aquí lo bloqueamos y lo desbloqueamos y nos encontramos con estos atajos si deslizamos hacia la derecha tenemos cámara hacia la izquierda tenemos notificaciones y aquí en estos atajos dejamos presionado y se activa el atajo acabamos con desde el Schloss para llevar el lugar como podemos ver todo lo demás sigue siendo igual sus ajustes siguen siendo los mismos como podemos ver esta es la versión de 64 gb quiero comentarles también que comparado con un iphone 7 es un poco más grueso y tiene un poco más de tamaño también el más grande como se puede ver y este solamente era un pequeño inboxing de un iphone x el primero en mexico es un poco y